Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y profético, el destino del mundo predicho. ¿Sabías que hace casi dos mil años, Jesús anunció la destrucción de Jerusalén y el templo, y que se cumplió exactamente como él dijo? Primero, vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús sobre Jerusalén y el templo. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44, leemos lo siguiente, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Más ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estas palabras las pronunció Jesús cuando entró triunfalmente en Jerusalén, poco antes de su pasión y muerte. Él sabía que la ciudad y el templo iban a ser destruidos por los romanos, como castigo por haber rechazado al Mesías. También sabía que esa profecía era una señal para sus discípulos y para todos los que creyeran en él. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 24, leemos lo que Jesús les dijo a sus discípulos sobre la señal que debían esperar, pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más, hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estas palabras se cumplieron literalmente en el año 70 d.C., cuando el general Tito sitió la ciudad con sus legiones romanas. Los cristianos que recordaron la advertencia de Jesús huyeron antes del asedio y se salvaron. Los judíos que se quedaron sufrieron una terrible masacre y esclavitud. El templo fue incendiado y saqueado, y no quedó piedra sobre piedra. Pero esta profecía no solo se refería al pasado, sino también al futuro. En el mismo capítulo 21 de Lucas, versículos 25 al 28, leemos lo siguiente, Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones por la confusión del estruendo del mar y de las olas, defalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder. Amigos, estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Las señales que Jesús predijo se están cumpliendo ante nuestros ojos. La destrucción de Jerusalén y el templo fue una sombra de lo que va a pasar en el fin de los tiempos. La ira de Dios caerá sobre los que rechacen su gracia y su verdad. Pero los que confíen en Él y guarden su palabra serán librados de la tribulación y verán su rostro. Por eso, te invito a que aceptes a Jesús como tu Salvador y Señor y a que estudies su palabra con oración y fe. Él te dará la paz y la esperanza que necesitas para enfrentar los tiempos difíciles que vienen. Y recuerda, Él viene pronto, muy pronto. ¿Estás listo? Que Dios te bendiga. Hasta el próximo vídeo.